Música Sobre todo la edición no por nada ganó el Oscar De hecho todas las pequeñas escenas que explican entre una y otra Las pequeñas tomas que explican mucho más Como en la pelea cuando después de dejar de forme a Janine Lo volteamos y vemos a la esposa Ese tipo de detalles en la edición Y narrativos que aunque hay un conflicto central Que al parecer es que gana el título De hecho no se trata de eso Y sus problemas no se resuelven cuando gana el título Sino que es su vida de un toro salvaje Siguiendo por el ruedo a ver qué pasa Música De acuerdo con Alfonso Creo que también es cuando está en la cárcel Y por fin toca a fondo Y empieza a darse cuenta de que Ya llegó de que es eso que no quería hacer Ya cometió los suficientes errores para llegar a hacer eso Yo creo que es muy difícil empatizar con Jake La Mota Porque a mí francamente me cae muy mal Incluso después de la película No lo juro a él Pero no me llevaría a poner Y creo que nos lleva porque Es alguien que está yendo por sus metas Y está yendo y todos nos relacionamos así Sin embargo sus métodos, sus formas E incluso lo que él mismo espera Tanto de sí como de sus sueños No se cumple Entonces nos intriga por ver A dónde está yendo Y qué está esperando Yo creo que a La Mota le cayó muy bien ser comediante Porque es una muy buena forma de hacer catarsis De contar sus pecados De controlar un poco su forma de pedir perdón De pedir perdón al mundo Porque sus culpas no son solo hacia sus familiares o amigos Sino también hacia el mundo Entonces yo creo que lo ayuda a redimirse mucho Sincerarse en el escenario Que también el stand-up no solo es sincerarte Sino sincerarte ingeniosamente Creo que si hay alguna enseñanza en Raging Bull Es al menos entender que las malas decisiones Y la mala actitud Sigue y sigue Y no vas a encontrar una frontera que te diga hasta aquí Sino que de repente vas a ver que ya estás ahí